Yo no sé por qué se quebró el cemento, fue por culpa de güey, que no fue. ¿Por qué crees que no haya ido? Ah, pues yo como yo no sé, patrón, yo no soy su papá. No, pero vives con él, ¿qué te dijo? No, pues no me dijo nada, nomás salió. ¿Nomás sí salió? Nomás escuché que dijo que las encueras y se fue, pero no... ¿No sabes con quién? No, pues no, la neta, no... Caray, no sé, no entiende. Por eso no le quería dar el cheque, pero estaba de ahí delato. ¿Usted tiene la culpa para poder dar el cheque el sábado? Ya vamos a bañar. Ay, como lo esperamos, ahorita vamos a ver si llega. Venga, voy a checar aquí en el cuarto, a ver si ya llegó. Voy a echarle un baño, voy a echarle un baño. No, no hay nadie. No hay nadie. No, no hay nadie. No hay llegada. Quédeme baño, no, ya. ¿Pero de volada? Sí, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? No hay. Va. Vamos a dejarlo, voy a marcar a ver dónde anda este, porque nomás no entiende. Se ha debido por ahí. Déjale, Marco, a ver si... Se debe haber ido a buscar unas rendijas con el Reinaldo. Esos son buenos para andar buscando rendijas. No, no contesta. No, no, ni le va a contestar. Yo por eso ni mejor ni le marco. No, no, no contesta. ¿A qué no? No. Pues que, marcale tú a ver si te contesta. Se debe haber ido con una rendijilla. Marcale, marcale a ver qué, a ver si te contesta. A ver. Tengo que hablar seriamente con él, que no, 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 es que tiene que ser responsable. Si yo hubiera ido, no nos hubiera pasado esto en el cemento. No, no contesto. No. Caray, hombre. ¿Quién sabe qué pasaría? Está raro. Tracas, hijos. A ver si nada más llego, un sueñito, y echar el cemento con el patrón. ¿Cuál será la llave? No, pues yo creo que me voy a tener que ir porque tengo cosas que hacer, pero si llega, este, me avisas. Ay, me cheque de una vez. Espérate, al lunes, te lo doy en la mañana. Te lo doy ahorita y, no, mejor, en la mañana te lo doy. De una vez. En la mañana te lo doy. Es lo mismo. Voy a ir a hablar ahí a los centros de detención, hospitales, iglesias, todos los lugares. Le voy a estar hablando a ver si, a ver si, está por ahí o no sé. Pero si llega, me avisas. Seguro, eh. Me metes una blanda. ¿Y yo por qué le voy a tener que avisar? Eh, no, pues nomás me avisas para no estar a marque y marque a otros lugares. ¿Pero yo por qué? No, pues nomás, o cuando llegue, dile que me marque. Yo me voy. Mira nomás cómo viene este, mira, mira, mira cómo viene este, mira, mira. No, patrón. No, lo que pasa es que. Ya vamos a ir a echar el cemento, patrón. Cemento, pues si ya regresamos. Ya vine a traer nomás a la gurú y a ver si estabas tú aquí. ¿Qué horas son, patrón? ¿Las si manejaste? No, me vino, me trajo un amigo, es que lo que pasa es que se le quedó su carro, patrón, y yo fui y le fui a echar la mano, patrón, pero ya, ahorita ya, ya vamos a echar el cemento. ¿Qué es lo que trae? Sí, con las bolas encueradas. Ay, qué caray contigo. ¿Paso, querías el cheque? No, no. ¿Paso, me estás ahí de lata desde temprano? No. No, el VIP, el Very Important Paisa. No, no, es lo que pasa, patrón. No, no, no. Que andaba con mi amigo y fui por su carro. ¿Y la otra de qué es, patrón? ¿Y qué es esta otra? ¿Eh? ¿Por qué traes dos? No, lo que pasa es que, como, como andaba ahí. ¿Qué es con las chiquillas, mijo? Fuimos, patrón, pero es que el carro se le quedó ahí a mi compa y ya. Ah, qué casualidad que se le quedó exactamente ahí, fíjate. Ya, patrón, vamos a echar el cemento, si quiere. ¿Y qué te dijeron? Hay cemento, que no, hay cemento, ya. ¿Qué te dijeron, que estás bien guapote, da? No, no, me trataron, me trataron bien, muy bien las muñecas, patrón. Vamos, ahorita se quiere de una vez. Y también, mira, como te dejaron todo desgreñado. Te llevaban regañado como si fueras a la dirección, ¿no, mijo? No, ya, ya, patrón, vamos a... Es que los agarran y se los llevan así, patrón. Así de la mano. Vamos por el cemento, patrón. Vamos por el cemento. ¿Cuál cemento? No, nomás te estoy esperando para que me des lo de la renta. Ojo, ya es hora, ¿verdad, patrón? Ahorita se lo doy, patrón, espérame. Véan ahí, patrón. Mira cómo trae el patrón, mira, mira. Ahí le da, patrón. Mira, 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 se va a agarrar todos los pelos en el tornillo. Mira. No, no entiendes. No, patrón, me dejaron a pie, me dejaron a pie. Pero mira, patrón, si quiere. Mira, patrón, mira, y se va. Si quiere, ahorita vamos a echar el cemento y ahí le abono algo. Al cemento, que ya lo echamos, el cemento, bro. Ahí le va, patrón, 10 pesos. ¿Yo para qué quiero esto? Ahorita, patrón, ahorita. Vente, 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 ¿qué tienes, qué tienes, qué tienes? Calma, calma, ¿estás bien? No, no le diga nada, patrón, ya gomitó, ya gomitó. Ya no le diga nada. Pero mira, 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 zapatos, mira, cómo me a los dejó. No, ya no le diga nada, ya gomitó, ya gomitó. Dispénsele, patrón. No le diga nada. Siempre hace lo mismo, coño. ¿Cómo no te lo ha hecho? A ti. Vamos a echarte un baño, mijo. Dispénsele, patrón, no juega mi control. No, 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 cuál. Vamos a bañarlo, a ver, y se le quita. No, patrón, yo sí quiero echar el cemento. ¿Cuál cemento? ¿Qué llaman cemento? Al baño, patrón, y su comadre allá, bien pensativa. ¿Qué estará haciendo mi hijo allá en el norte? Imagínate ahora que vaya, ¿qué le voy a decir? Póndeme, patrón. Vete ahí al bañero, dale. Vete al bañero, dale. Vete, 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 ándale. Patrón, ¿qué? Pero, patrón. ¡Hace, tío, patrón!